Con mucha expectativa, con mucha alegría también, como siempre, como cada votación, agradecerle a todos los medios de comunicación que acompañan y que siguen durante todo el día la jornada electoral. Con mucha expectativa también, con algo de incertidumbre también, porque los argentinos nos estamos jugando mucho, los roquenses, mis vecinas y mis vecinos también. No es una elección más para nosotros, es una elección muy importante. Uno se imagina poder seguir teniendo un Estado nacional presente, un Estado que acompañe, que financie obras, un Estado que financie la educación pública, la salud pública, más y mejor salud pública. Y la verdad que, bueno, está en tela de juicio eso, ponemos en jaque eso. Así que, bueno, como siempre les digo a los vecinos y vecinas, vengan a votar, vengan a expresar su voluntad. Ahora, 40 años de democracia, jóvenes 40 años de democracia, es una oportunidad histórica para hacer uso de esa enorme oportunidad que tenemos los argentinos de poder expresar nuestra voluntad libremente. ¿Piensa que va a ser diferente la participación de las PASO? Sí, creo que va a haber, ya me están diciendo que hay mucha gente más que está acercándose desde temprano, muchos más vivientos en las escuelas, arrancó todo bien, por suerte. Y aparte de decirle a mis vecinas que quizás, tipo, 3 de la tarde va a llover, esperemos que no, esperemos que el pronóstico se equivoque, así que acérquense temprano a votar, porque a la tarde ya está fresquito, pero a la tarde por ahí caen unas gotas. ¿Cómo cree que va a ser el recuento de votos, la fiscalización en la jornada? El Ministerio Interior anunció que 10 de la noche, 11, ya estarían los primeros datos. Sabemos que suele demorarse mucho más, enviar la información desde el interior del país es bastante complejo, pero como se planificó distinto, se planificó con muchos más recursos, con muchos más refuerzos, aviones, de todo, hasta el Ejército estaba participando en esta elección, así que creo que vamos a tener información, esperamos tipo 11 de la noche. ¿Habló con Martín? Ahora en un rato va a votar él. Hablé con Martín, seguramente también lo vamos a estar acompañando. Bueno, las cábalas de cada elección, cada uno tiene sus cábalas, seguramente después de recorrer escuelas nos encontraremos. Nos encontraremos.